Familia de El Siglo TV, por acá les habla Yus Ramos en esta nueva edición, el punto de encuentro es en la terraza del CSCT, donde luego de 10 años de ausencia, la banda mexicana Reggae vuelve a Venezuela para llenarnos de buena música, así que acompáñenme para ver este increíble concierto. Aquí tengo a mi primera víctima de la noche en el concierto de Reggae, ¿cuál es tu nombre? Aranza. Aranza, ¿qué tan fan eres de Reggae? Demasiado, hoy todos los días en el carro cantando Reggae. Ajá, cantame un pedacito de una canción. Ya me enteré. Jale, prensa. El nuevo hombre cariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer, que tú y yo somos pasados. Un saludo a la cámara del siglo. Chelo, hello, hello, espero que quien esté viendo esto también haya venido al concierto. Ahora este par de víctimas está buenísimo porque son parejas, así que yo les voy a preguntar el nombre a los dos. ¿Cómo te llaman? Gabriela. Gabriela. Félix. Félix, a ver, vienen en plan de enamorados a revivir momentos. Díganme una canción que les encante de Reggae a los dos, por igual. Me niego a perderte. Ajá, no me voy a hacer el ritmo. Que me niego a perderte, jamás vuelvo a verte. Mis últimas víctimas, estas chicas hermosísimas. Vamos a ver, ¿cuál de las dos es más fan de Reggae? Creo que yo. Tú, ah, bueno, ¿una canción favorita de Reggae? Fui. Fui, cantame un pedacito. Fui, fuego por ti. No despecho. Sí. Ahora por acá, ¿cuál, cuál? Dime una, una que te guste. Inolvidable. Inolvidable, un pedacito, cantame un pedacito. Era tan becha, era tan becha. Que su mirada todavía me quema, como quisiera poderla olvidar. Pero se acerca y no lo puedo evitar. No, no, yeah. Me despejo en la mañana para verte pasar y tenerte en mi mente por el resto del día. Sí. Me despejo en la mañana. Conmigo, que me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. No, 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 no. No, 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 no. Me despejo en la mañana. En esta iris, la noche pareces y ti Acallado en la playa, lloro silencio cada vez Si me odiste a penar, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la red, escribo tu nombre cada vez El extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos, se queremos siempre Me duele, este envío de noviembre Cuando las otras caen a morir por siempre No vienes sin ti, sin ti que la lluvia Dice llorando que todo acabó Dice Y yo no vienes sin ti, sin ti, sin ti Suntiendo porque tú me traicionaste Y yo no vienes sin ti No vienes sin ti Así que vete y no regreses, que esto ya no me interesa Es muy tarde para vivir que te arrepiento Voy a olvidarte Voy a olvidarte Ya no pierdo más mi tiempo Ya no pienso estar sufriendo Decidiéndome por ti en ser tu el pego Voy a olvidarte Dicen que es difícil encontrar